Hola que tal, yo soy su amigo RookDarLive y bienvenidos a su canal jugando en serio En el anterior terminamos una misión que nos dieron un logro de 10 Hz Y yo, mmm, 10 Hz Ah, chale Pero bueno, entonces Lo que paso fue, ya me acuerdo que fue lo que paso Ah si, fui con los Minumen, fui a entregar, pero me dijeron que Pero me dijeron que viniera aquí al A este lugar y que no se que madres y bla bla Ahem Estoy feliz de que estés aquí Hemos tenido problemas con los Raiders Dime que está pasando Ellos aparecieron en fuerza hace unos días Hay demasiados de ellos, tuvimos que darles lo que querían Ellos dijeron que por lo largo que sigamos pagandoles de tributo Ellos nos dejaron solos Al menos sabemos dónde están escondiendo Aquí, lo marcaré en tu mapa No te preocupes, voy a cuidar de esos Raiders para ti Gracias Será un reloj de no tener que preocuparse ¿Es aquí? ¿En serio? Oficina Oye, está muy cerca Ese lugar está chido porque tiene un montón de recursos Pero Recursos demasiados No tiene tanto cobre pero tiene recursos interesantes Y también tendría demasiado alimento Que después los podías ocupar para crear recetas Lo cual es bastante bueno Pero Bueno Osea Si es un lugar Si es el de la ¿Quién da? Ajá Es esta ¿Y ahora qué? Ahí hablo del óxido Wow Si se pusieron hoy todos contentos Ya hablo del óxido Realmente Si Ahí estás Si Si, luego te salen Osea Una vez que hiciste el DLC de Automatron O una vez que te involucras en el DLC de Automatron Automáticamente te va a aparecer ¿Qué fue eso? Creo que fue Creo que fue de afuera y no del juego Pero bueno Vamos por estos saqueadores Está bien padre ese lugar Osea Vale la pena Para conseguir recursos O cosas así ¿En serio? Siento tristeza Tal vez no debería sacar la pistola buena ¿Por qué? Porque son Vatos de nivel muy bajo Me acuerdo que te dan Me acuerdo que te dan Una mierda de experiencia No acuerdo con cuanto te dan Te dan Si ahorita checamos Pero pues No vale la pena Estar gastando munición Con los que vas a matar Luego Luego Ahí estás Que puedes matar fácilmente Osea No tiene sentido estar gastando munición Para ello Me acuerdo que había aquí Algo interesante Era de los primeros lugares Que yo saqueaba Osea Cuando inicié Estos fueron de los primeros lugares Que yo inicié a saquear A ver si después sacamos el ogro De la granada A ver si después sacamos el ogro Está muy fácil Tienes kit tu solo De preferencia Y que espera que te lanza una granada Como ahorita te lanzan una Ahí está Ahí está Bueno 32 de experiencia No te da mucho Pero toda esta zona está llena de carroñeros Y Super mutantes Si me acuerdo que para la primera vez Que yo pasé por aquí Se me hizo bastante difícil Ya después no tanto eh Ya después Tienes sus ventajas Y tú dices Meh Y no estaba tan difícil Pero La primera vez que yo vine aquí Si se me hizo demasiado difícil Osea No era parte de la post data De lo de ahí Era Esto se me hizo un poco más sencillo Sino Un lugar En el cual está lleno Y también había unos robots Si es cierto Que luego Estaban Eran bastante castrosos Para mí Ese era el su loquillo Yo no sé por qué hago esto Pero yo tengo la tendencia De estar robando Ahora me acuerdo que Me acuerdo que uno de estas puertas Esto me deja el piso de arriba Ajá De abajo Me acuerdo que luego Aquí había un Como Creo que ya no está Había unas torretas Que luego también te aparecían Y tenías que destruirlas Aquí No había nada en especial Ah Aquí está el baño ¿No? Creo que este era el baño Que cuando lo desbloqueabas Te daba algo Te daba creo que Ridesway Y Steam Pack Se llama el recuerdo Estimulantes Y Y Que te quita radiación Ya me acuerdo Ahí está Ay no Entonces ¿Qué era lo que te daba? No me acuerdo que era cinta adhesiva No me acuerdo que era cinta adhesiva Que era algo especial que te daba mucho Lo 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 Ahí estás Y Y Me acuerdo que uno de estos tenía Creo que era esta la caja La bajaba Y Tenía tres focos Lo equivalente a tres de cobre En esos tiempos no era No era mucho Pero Me hacía el paro tremendo O sea Para empezar a construir cosas Y aquí era como que mi lugar de experiencia Entonces al inicio estaba chido Me acuerdo que también tienen demasiadas mentas por aquí Fíjense que yo casi no he usado drogas O sea en el juego En el juego En la vida real también Pero No sé A mi no me gusta mucho usar ese tipo de cosas Creo que la mayoría Ah Si Si Tenía uno de esos para hacerte invisible Que no lo he No lo he ocupado No sé cuantos tenga Pero Si se da una ayuda Yo creo que después me lo voy a llevar Más adelante Antes de meterme en pedos con facciones Trata de robar el arma principal De Los Comandantes de cada uno O ver si tiene algo que sea legendario Y quedármelo Porque ya me mejoré De hecho ya No sé No les comenté Pero ya subí de nivel En Fallout Ya soy 102 O sea Imaginen 102 Y no me acabo la campaña No 112 Y no me acabo la campaña principal O sea Es porque realmente Pues Como que Como que no me urge O sea Para mi siempre he sido así De que primero los DLC Y después la campaña principal Siempre he sido así O sea no es algo así Como que uff Algo nuevo Hey Ahí está Le hago Storman ¿Sabes que es lo más precioso de todo esto? Que ahorita van a envisar putazos Tenemos dos maneras Entra por aquí O podemos entrar por el sótano Hace rato Entraíamos por unas Como tipo Rejillas Y yo soy de Shhh 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 Gracias por participar Falta ¿En serio? No te hizo efecto No te hizo efecto Completa ¿Cómo que ya? O sea Ah sí Porque es el jefe del área O sea Con que tú lo mates Con eso basta No necesitas nada más Esto va a ser un poco lento Porque pues obviamente Ya ven lo que me pasó Estoy sobrecargado Pero también me falta ir a visitar Algunos amigos Sí Nos falta matar al Sinte Y creo que de todo Va a tratar ese episodio O sea no crean que va a ser realmente Ufff Avancé demasiado en la historia De hecho Ya avancé demasiado en el anterior Le volé la cabeza O sea que no es su cabeza literalmente Yo creo que aquí hay unas cosillas ¿En serio? ¿Quieres probar su Atenan? Realmente no sé si sea buena idea Porque pues Están muy nubes los vatos Pero bueno Así es esto Así es la vida Llevamos 10 minutos cerca Haciendo todo esto Otros 10 minutos En el casacinte Informamos a la Informamos a los principales Que todo está bien Que no se preocupen Me acuerdo que había un lugar En el Falangio Vegas Que a veces Te regeneraba este impact Y era bien chido Pero Pero nunca junté tantos Como aquí O sea aquí Te pasas de lanza De la cantidad Que te deja estar administrando Aquí el baño Si creo que este era el baño Y había algo Porque el otro era como uno de Como uno de intendencia O algo así No, no creo que había Era algo aquí adentro No Entonces que había Aquí Estimulante Estimulante Unidad de sangre Ah La unidad de sangre La puedes equipar para otras cosas También la sangre radiada La puedes equipar para otras Y creo que Ya muérete No hagas perder mi precioso tiempo Es que en serio No se mueren pero realmente es muy fácil O sea O sea Y la razón por la que siempre les he dicho Es que Oye necesitan muchos recursos Posteriormente Para terminar de Eh No De Pues establecer unos Tres refugios Excepto el aeropuerto El aeropuerto Lo puedes ocupar Con estos de la hermandad de acero Cuando ya llegan Pero no puedes colocar Para que Vengan aldeanos O para que vengan personas No puedes colocar nada de eso Ni radio baliza Ni Tampoco Para poder Poner alimento O sea Es una zona exclusiva De la hermandad Y nada más No puedes construir otra cosa Hay más En este caso Te piden cosillas que construir Pero Eso es todo O sea No hay más Es bastante decisivante Si lo vemos desde ese punto Pero Así es esto Creo que esto es Puro acero Lo que me dan Y aquí Era Ajá Puedes conseguir la llave Y me acuerdo que Creo que aquí Solo había un arma Y munición No me acuerdo de eso Y creo que dinero viejo Casi siempre Las bóvedas así Tienen dinero viejo Aunque sea un poco Casi siempre No es seguro A saber Ay si es cierto Es nivel experto Es que tenés mucho cuidado Ahí estás Cartuchos Cartuchos Dinero de la guerra Ahí está Llave de armario De pruebas Llave de armario De pruebas No sé para qué Era la llave de armario De pruebas Pero Pues esa llave Es común O sea Era para alguna zona Vámonos Casi lo olvidaba Bueno Esperaría un poco Más De defensas Pero Pues eso es todo Ya me maté A los vatos Vamos a checar Si para alguien Dane está de buenas Trece minutos ¿Cuánto tiempo voy a matar En casa En casa cinte Y ahora Si todo sale bien El paladín dan Está de humor Para que me ponga Un me gusta Ahí está Necesito Necesito que le guste más De mis acciones Para que ya Pueda utilizarlo Y decirle A la verga O sea En otras palabras Decirle Gracias por tu Por tu apoyo Paladín dan Pero ya tengo tu perro Adiós 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 Paladín dan O sea Si me agrada Realmente De todos los compañeros Paladín dan Y strong Son los más útiles A strong Si lo equipas Con un buen martillo No manches Baja Un chingo El paladín dan Con su propia arma De láser Está bastante bien Y creo que no se la puedes quitar Según yo Entonces Igual puedes hacer Que tus otros compañeros A ver Informa Mira Casa Sintes Debe estar por aquí Como estaba diciendo ¿Qué les iba a decir? De paladín dan Oh Ah si Entonces la ventaja De paladín dan Es que él ocupa Servoamaduras Entonces está bastante Chido Porque aguanta Un montón De los putazos Los otros compañeros Hay algunos Que si puedes Pedirle Que usen Servoamaduras Hay otros Que de plano no Y hay otros Que te critican Por usar servo Que de strong La mayoría Usan la servoamadura En la mayoría De su viaje O sea En todo su viaje Usan la servoamadura Porque por algo Te la dan desde el inicio Para que no se te haga Tan pesado Llegar a tu destino O También la otra Es No llevarte nada pesado Y irte corriendo En chinga También funciona No creo Que significaba esto Esta zona Me parece familiar Oh claro Acordé de esta Este lugar Parecía ser Un refugio Según tengo entendido Hasta que llegaron Los intes Atacando Y querían Buscar algo Creo que El item Que estaban buscando Yo lo poseo Lo tengo yo guardado Si me acuerdo De este lugar Si yo tenía El Ese lugar Según lo que leí En los reportes Decía que pues Era un lugar En el cual Estaban desarrollando Tecnología El instituto Se quería robar Se enteró De que estaban Desarrollando Cierta tecnología Y lo que hizo Fue Intentar robarla Pero lo guardaron Una caga fuerte En la cual Pues yo al final Me apodere de esa tecnología Y la tengo bien guardadita Oigan Algunos de ustedes Han visto Por aquí A un Sinte Que tal vez Este interesado En morir Joven Digo Pues yo estoy Interesado En matar A algún Sinte De hecho Tienes que atravesarte Es un chingo De mamá Aquí creo Que te parece Una de las reinas Ah Es por aquí Kais Todo esto Me parece Interesante Pero como Diablo Llegó hasta arriba Había una parte Donde Ajá Creo que había escaleras Creo que era esta No quiero saber Que es eso No quiero saber Si Se buggeó Que pedo Y salida Y está abierta Y miren O sea Es un buggeo Porque realmente No hay nada Ahí Guarda ¿Por qué? Porque no me aparece Como enemigo Unit X-6-88 Me dice ¿Cómo se trata De las habilidades Son de combat Son de combat Son de combat Excuse me Pardon me Sir Report anything Suspicious To the SRB Be careful Wearing that You might be Mistaken For a brotherhood Of steel Soldier Scanning Unknown Identity Clearance Confirmed Voy a guardar Es que Pero me llama la atención Porque todo lo de la universidad No se regeneró Te digo Hay zonas donde si se regeneran las cosas Hay otras zonas Donde no se regenera Nada de lo que agarras Como aquí Hay otro lugar Si hay otro Donde posaba un poco más frecuente Generalmente En los lugares Donde te envían a hacer misiones De que ve y hace esto Y ve y mata tal mutante O que hay Generalmente está lleno De cosas que puedes volver Que se regeneran Pero la universidad tiene Uff All systems nominal El Y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué raro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!